Se une a esta noble causa, a que entendamos que no somos nada para ser atropellados por el mismo gobierno federal. ¡Muera el rey! ¡Viva el rey! Se acaban los partidos políticos y que nazca la libertad del ciudadano. Hermanos maestros, nuestros compañeros que están luchando por las mismas causas, por nuestros mismos derechos, es momento, es hora de que nosotros también estemos en ese pie de lucha. Lo dijeron por ahí, pie de lucha, esto no acaba, esto empieza. Y debemos unirnos a esa causa de nuestros hermanos oaxaqueños. Y les voy a brindar un aplauso fuerte por su lucha, por su valentía, por su esfuerzo y el valor que son como ciudadanos mexicanos. ¡Fuerte el aplauso para nuestros hermanos oaxaqueños! ¡Oaxaca, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Oaxaca, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Oaxaca, aguanta!